Muchísimas gracias, Calo, por haberme invitado dentro del Foro de Arte y en esta colaboración con el Foro de Psicología también. Agradecimientos a la Ateneo Escurialense por estar aquí y por también hacernos partícipe de poder ilustraros o poder conversar con vosotros. También al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que es colaborador y que pone su granito de arena. Por lo tanto, vamos a empezar. Va a ser una charla que en parte la voy a leer, que a priori podría parecer que arte y psicología es una cosa amena o divertida, pero sin embargo tiene su teoría y tiene su complejidad. Por lo tanto, a pesar de que os lo lea, quizás lo interesante puede ser que en cualquier momento levanten la mano y podamos iniciar un diálogo sobre esos términos que a veces pueden ser un tanto oscuros si uno no está acostumbrado a poder escucharlos. He decidido comenzar esta ponencia con tres citas. La primera es de 1960 y la dice Dubuffet y dice La segunda cita es de Ramón y Cajal y dice Toda obra grande es el resultado de una gran pasión puesta al servicio de una idea. Y por último, Kandinsky nos cuenta y nos dice que Kandinsky además de ser un gran artista fue un gran teórico del arte. Y a partir de aquí comenzamos con las definiciones. ¿Qué es el arte? ¿Qué es la psicología? Si la psicología es el estudio de la mente? Si la psicología es el estudio del comportamiento? Si que quiere decir alma. Es decir, que en los inicios nosotros, los psicólogos, éramos aquellos que utilizábamos nuestra precisión para hablar sobre el alma. Luego poco a poco se ha ido precisando y se ha ido haciendo más riguroso ese vocablo, ese término. El arte es una manifestación de la energía empleada por un creador artístico para expresar su visión del mundo. Y tenemos que decir que cuando utilicemos la palabra energía, que es de difícil definición, vamos a querer decir que es la capacidad que posee un sistema para trabajar. Esa sería la definición más operativa, porque como sabemos, la palabra energía puede provenir de la física, puede provenir de la biología y nos van a querer decir cosas diferentes. Pero no estamos en el esoterismo, no son energías de un tipo determinado o espiritual, sino que estamos dentro de la ciencia. A partir de aquí decimos que el arte es humano y subjetivo en todos sus niveles. Es decir, el animal no hace arte, es una sensibilidad estética que tiene el ser humano. Conocer el procesamiento del arte desde el punto de vista cognitivo es entender por qué es un área del ser humano tan compleja y al mismo tiempo es fascinante. Los distintos estilos artísticos dan buena cuenta de dicha complejidad y acercan al lector a una visión holística que se hará de tener en cuenta en relación al ser humano. Y ahora vamos a pasar abajo hacia abajo. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de neurociencia y de hemisferios cerebrales. Dentro de que es una cuestión estudiada, pero no es determinante y depende de otros factores, pero el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho también están relacionados con el arte. Entre los factores que influyen en el proceso de percepción, entendimiento y creación artística, vamos a encontrar la llamada lateralidad. ¿Y a qué nos referimos con lateralidad cuando hablamos? Pues que sea más predominante un hemisferio frente a otro. ¿Lo hacemos más grande? ¡Fenomenal! Bueno, pues a ver si me ayudan. Luego nos regañan porque... Genial. Bueno, estupendo. A ti. Ahora, más grande para poder decir que la lateralidad tiene que ver con que hay un hemisferio más predominante que otro. A eso le llamamos lateralidad. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando estamos hablando de un punto de vista racional, y racional lo asemejamos a analítico, estamos pensando en el hemisferio izquierdo. Porque va a trabajar de manera más significativa cuando hacemos esa tarea. Cuando hablamos de lo creativo, va a ser el hemisferio derecho y que tome el timón. Los factores cognitivos hacen que el modulador de la experiencia previa del sujeto condicione la percepción y preferencia sobre un estilo artístico u otro. Dicho más en Roman Paladini, Si el hemisferio izquierdo es el prioritario, soy científico, matemático, familiar, ordenado, lineal, analítico, como os he dicho, estratégico, más práctico. Siempre tengo el control. Un maestro en las palabras y lenguaje. Realista. Me gusta jugar con los números. Soy ordenado. Lógico. Y por último, además esto me gusta mucho y lo recalco, sé exactamente quién soy. Y en ese exactamente estaría introducido el hemisferio izquierdo. Nos vamos al hemisferio derecho y tendría que ver con la creatividad, con que pienso ser un espíritu libre, apasionado, animado, sensual, de risa escandalosa, intenso, soy movimiento, colorido, quiero llenar de colores los espacios en blanco, de imaginación desbordada, arte, poesía, sensaciones, sentimientos, soy todo lo que quiero ser. Estos dos hemisferios se complementan, pero sin embargo parece que cada uno de ellos está asignado a diferentes tareas. En este sentido, un individuo que está inmerso en el ámbito artístico reacciona de manera distinta a alguien que no ha tenido el mismo contacto con esta disciplina. Esta reacción está basada en las representaciones mentales especializadas de los artistas que les hacen poder entender y apreciar elementos que no estaban en la escena en sí misma. Pero vámonos a una cosa práctica. Vamos a ver estudiantes de Bellas Artes versus estudiantes de Psicología. ¿Qué es lo que pasa con ellos cuando están frente a una exhibición, frente a un lugar donde hay diferentes cuadros y están teniendo una experiencia artística? ¿Reaccionan los cerebros igual para los estudiantes de Bellas Artes que para los estudiantes de Psicología? Desde este estudio, la hipótesis que tenían era que los estudiantes de Psicología tenían una mente más analítica, querían sacar los resultados de determinadas partes del cuadro. Y los estudiantes de Bellas Artes hacían una visión más holística, más global. Bueno, pues se hacen pruebas de lateralidad para ver en esa percepción del arte qué cerebro, qué hemisferio es el que predomina. Y se evidencia una predominancia del hemisferio derecho en los estudiantes de Bellas Artes cuando apreciaban distintas obras. Mientras que en los estudiantes de Psicología se encontró un predominio mayor del hemisferio izquierdo durante la misma tarea. Es decir, tenían que hacer lo mismo, pero cada uno se dirigía de manera diferente en relación a su bagaje. Estos datos se explican teniendo en cuenta que los individuos más relacionados con el arte realizan un análisis visual en un nivel distinto que los sujetos que no pertenecen a este campo. En este sentido, en quienes existe una predominancia del hemisferio izquierdo, estudiantes de Psicología, parece producirse un análisis crítico, profundo, del contenido semántico de la información percibida al encargarse el hemisferio izquierdo, como os decía anteriormente, que además también es el mismo hemisferio que trabaja el lenguaje. Este ordenamiento semiótico en pasos comprensibles que el sujeto realiza de forma instintiva se denomina gramática generativa y va a ser Chomsky quien la desarrolle, pero hoy no vamos a seguir hablando sobre este término, pero sí que había que mencionarlo y había que ver la diferencia entre un tipo de observación de un cuadro por unas personas y otras. Vamos ahora con las fases y las fases tienen que ver con las edades en las que uno aprende a ver arte y además este dibujo del niño ante la lluvia es un test que utilizamos los psicólogos con criterio diagnóstico y ahora os voy a decir cómo llegamos a ello. Respecto al desarrollo de la habilidad cognitiva necesaria para creer, para entender el arte y para crearlo existe un proceso complejo y este proceso complejo arranca en la infancia aproximadamente desde los seis años de edad. Existen tres estadios en el proceso del desarrollo creativo del arte donde los dos primeros son secuenciales pero sin embargo en el tercero surge por la necesidad de incluir características que no estaban contempladas previamente y que son características necesarias si el sujeto desea expresarse de una manera fidedigna o de una manera entera. El procesamiento de la información visual engloba no solo aspectos fisiológicos sino también emocionales dado que la creación del arte y la interacción entre el perceptor y el objeto artístico se halla bajo diversas leyes que le otorgan un significado vinculando a cada significado una emocionabilidad y esto hace que diferentes elementos provoquen diferentes emociones. Hace un mes estuve en el Museo del Prado había visto una buena crítica acerca de una exposición que era muy breve de diferentes cuadros y claro tuve que pasar por la parte de abajo y era maravilloso es decir me tuve que sentar del realismo que me daban todas las obras artísticas de todo lo que le invadía a uno porque no nos damos cuenta y el Museo del Prado tenemos auténticas maravillas y tienen que ver con todo lo que consiguen transmitir además como luego os voy a contar a veces transmite o a veces hay que diferenciar entre ver y observar y hay veces que ese refilón que a uno le daba pasando por diferentes salas del Museo del Prado producían una emocionabilidad fuerte después cerca de mí había varios instructores hablando de cuáles eran los significados de cada uno de los cuadros y claro no es gratuito todo lo que nos refieren los grandes artistas en el Museo del Prado u otros vamos ahora con el contenido psicológico del arte desde la percepción del niño del infante los dibujos de los infantes comúnmente llevan un significado profundo parece que nos quieren decir una cosa pero además de eso nos dicen otra y expresan emociones y además hay representaciones emergentes que dependen en gran medida del ambiente físico social cultural interpersonal del niño y que van acomodándose a los cambios de este muchos test proyectivos han usado este paralelismo entre la realidad y el modo de expresarse para evaluar el progresivo desarrollo del niño un claro ejemplo de este tipo de evaluación se encuentra en los test proyectivos como ejemplo el test de la persona bajo la lluvia y se utiliza como criterio diagnóstico la forma en que el niño plasmará sus sentimientos interiores a través de la interpretación de su esquema corporal el dibujo de su cuerpo y la manera que tiene de defenderse ante situaciones desagradables o ante supuestas situaciones desagradables como puede ser la lluvia y digo el supuestas porque para cada uno es diferente habrá niños que la lluvia para ellos sea un momento de alegría y entonces justo este test ya no nos servirá porque se pensaba como una cuestión desagradable y como qué herramientas utilizaba para protegerse de ello pero es muy importante tanto cuando uno habla con artistas como cuando uno habla con otras personas para poder evaluarlas cuáles son sus contenidos y qué es lo que piensan frente a la propuesta porque la lluvia no es para todos igual tomando en cuenta la utilidad de los materiales del ambiente que el infante emplea en su concepción del mundo podemos clasificar el mundo del niño en objetos de representación objetos de expresión y objetos de investigación pero todo ello se queda para otro momento y para otro análisis de los dibujos de los niños para nosotros utilizamos sobre todo el dibujo de la casa el dibujo de la familia el dibujo de la persona además de también el dibujo del niño ante la lluvia todo ello lo que hace ver es que dependiendo de cómo dibuje del trazo si es más grueso o es más fino de los colores que utilice del vocabulario para poder describirlo nos está hablando de un tipo de niño de un tipo de desarrollo no es igual dibujar con 6 años que dibujar con 12 entonces hay un paralelismo fuerte entre el dibujo y el desarrollo madurativo del niño por lo tanto tenemos que verlo también como termómetro de qué está pasando en la psiquis de este infante por otro lado los dibujos y otras representaciones gráficas de un niño son el resultado de la percepción de la realidad que le rodea recuerdo que había un niño que me dibujaba dos monos y uno de ellos estaba diciéndole un secreto a otro y le digo pero qué es lo que le dice le dice que sus padres se van a separar entonces era un emergente que sucedía en esa familia y que nadie lo había dicho en consulta hasta ese momento y él necesitó hacer ese dibujo y expresar eso para poner sobre la mesa algo que estaba pasando familiarmente y que nadie se atrevía a decir entonces bueno son una herramienta también que nos da contenido para poder continuar con las sesiones para ellos serían los niños el significado que da su arte va de la mano de cómo conciben el entorno y sería un cúmulo de notas mentales en las que el niño da significados idiosincrásicos particulares a su mundo para ello utiliza elementos de experiencias anteriores sensoriales motoras afectivas como requisito para esta expresión el campo espacial y sensorial se deben ir desarrollando de manera progresiva y conjunta no puede apreciarse ni el mundo ni el espacio si no contamos con los receptores necesarios para su percepción por tanto el dibujo debe ser parte de las cuestiones socioeducativas que el niño recibe en el hogar y en la escuela es decir que el niño ya lleva un bagaje artístico en cómo él se expresa en qué le dan en el colegio para que pueda ensuciarse y desarrollar su mundo artístico su mundo personal si en casa le permiten o no le permiten utilizar los colores y poder manejarlos a su antojo o no todo eso todas esas nuevas palabras en relación a lo artístico van formando parte de su formación artística que empieza de manera pronta dentro de esta teoría el sujeto también aporta al objeto percibido y existen ciertas leyes que rigen el proceso de la visopercepción tales como la ley de la pregnancia entendida como la inclinación de la mente a organizar la información de modo que las representaciones mentales producto de la percepción sean coherentes ¿esto qué quiere decir? vamos a explicar la ley de la pregnancia de una manera sencilla cuando nos sentamos en el césped y miramos al cielo vemos nubes ¿habéis jugado alguna vez a intentar adivinar formas viendo nubes? pues eso tendría que ver con la ley de la pregnancia que es que de una manera a veces automática tendemos a darle forma a aquellas imágenes que vemos aunque no tengan a priori un sentido estaría por una parte la ley de la pregnancia y luego estaría por otra parte la ley de cierre que tiene que ver con que cuando hay una imagen y le falta una parte de la misma tiendo mi cabeza tiende a inventarse esa parte final en relación a todo lo que ha observado es decir que nuestro sistema perceptivo está hecho de tal manera que le gusta pensar que formas que son incoherentes a priori las hacemos coherentes y por otra parte tendemos a generar en los espacios en blanco aquellas imágenes que queremos generar ¿esto qué quiere decir? pues si habéis visto Blade Runner entre los humanos y los que no eran humanos se distinguían en dos cosas una era que los humanos tenían emociones y los no se llamaban robots tenían otro nombre y los robots no lo tenían los replicantes gracias y también era justo esto donde el psicólogo le pone al replicante o al humano una ficha y se ve si hace o no esta ley de la pregnancia o ley de cierre donde finaliza el dibujo que le han puesto delante bueno de esta manera tenemos que saber que la imaginación a la hora de cerrar y de hacer ordenamientos del humano es alta y que también eso nos constituye como humanos y hacen un bagaje al niño y a cada uno de nosotros otro concepto que también tenemos en cuenta es el concepto de la figura a fondo y esta ley de la figura a fondo tiene que ver con la escuela de la gestal donde trabaja mucho este tipo de consideraciones y esta ley indica que el fondo de la figura percibida será los objetos más difuminados y los que no logren establecer un patrón determinado se percibirá como figura por otro lado la silueta con características específicas y bien definidas que se destacan sobre el fondo es decir las que contrasten con este y le hagan tomar una forma bien perfilada lo cual hará que se le otorgue sentido más rápidamente qué es lo que ve el público qué es lo que veis en la figura lo primero que veis tigre y mono ajá y peces ajá claro primero el árbol uno es primero el fondo y otro es la figura ajá bueno existen dinámicas en las cuales se ponen delante de nosotros ciertas figuras con estas características y claro uno dependiendo de lo que vea y lo que responda es una manera o es otra está preocupado más por una cosa o está preocupado por otra en este caso no porque esto no es para preocuparse es para ejemplificar pero hay otro tipo de fichas que están hechas para hacer ese juego de figura y forma queréis ajá ajá sí tienes el Rochard está hecho con ciertas consideraciones en relación a las figuras y lo que uno ve en ellas y el estudio de muchas personas que han respondido a esas figuras del Rochard además es un test que se necesita años de estudio para poder pasarlo es decir que las consideraciones y las conclusiones de él son muy necesarias y tienen que ver justo con esto con qué ve cada uno en ellas los test de la persona humana o del niño son más sencillos pero sin embargo el Rochard cuenta con una teoría muy consistente muy bien pues nos vamos a las edades y a las fases frente a la obra del creador que todo el mundo aplaude el espectador siente una emoción y esta emoción se califica habitualmente de una emoción estética este sentimiento no es un fenómeno estático dado de una vez por todas al igual que la producción artística se construye a lo largo de la vida hasta los seis años la mayoría de los sujetos son incapaces de un auténtico juicio de valor y confunden de hecho el objeto artístico con la cosa representada para algunos incluso no existe diferencia esencial entre una composición pictórica y una fotografía o entre música y otras producciones sonoras armoniosas como puede ser el ruido de una caída de agua no entienden bien quién es el autor de la obra pueden incriminar al hombre pero también a dios a una máquina o más aún al utensilio utilizado pero quién ha escrito el poema pues quién va a ser el bolígrafo y el cuadro el pincel y la melodía pues el piano es decir hay una identificación un tanto automática y general y no reconocen los estilos particulares adelante José María pregunta es un programa que ya hemos conocido de ayer entonces bueno que ya nos podemos decir porque los guberos pípicos pueden ser pero así Gracias. Muy bien. Lo que pasa es que hay dos maneras de pensar, o posiblemente muchas. Por una parte, cuando uno está frente al niño, no hay que decirle, si tienes menos de seis años no tienes ni idea de lo que estás diciendo. No, no es eso. Bueno, si uno lo ve desde el punto de vista terapéutico o educativo, hay que animar a que el niño haga y participe de lo artístico y no tenga miedo y conozca los diferentes colores, las diferentes figuras, se le pueda poner en contacto con autores, artistas que nos gustan, que no nos gustan, pero que ellos a lo mejor sí. Eso es una cosa. Es decir, y por esa parte todo mi apoyo a que no tenemos que ir con prejuicios ni tenemos que ir con un modelo, ya sea el de Piaget o cualquiera, a atender al niño. Eso es una cosa. Pero luego otra cosa es el estudio. Es decir, cuando uno está estudiando, uno sabe que hay ciertos hitos que suceden. Por lo tanto, cuando uno ve la documentación o cuando uno ve los datos, puede concluir que antes de los seis años es de esta manera, de los seis a los siete es de esta otra y de los diez en adelante es de otra manera. Por lo tanto, estadísticamente tiene esas características. ¿Que hay múltiples teorías? Sí, las habrá. Pero a mí sí que me parece que una cosa es cuando uno va a estudiar un fenómeno que tiene unas características determinadas y otra cosa es cuando uno se mete en un aula con niños. Y evidentemente hay que abandonar todos los modelos de estudio o de investigación porque entonces uno cercena lo artístico que tenía ese niño. Pero luego, si quieres, podemos seguir conversando. Sé que es un tema que te interesa. Hacia los seis o los siete años, el interés del niño se centra más en las obras realistas. La perfección de la imitación constituye su criterio esencial de evaluación. Es decir, hay veces que jugamos con ellos y hacen un león y le dices, pero el león es azul. ¿Pero cómo va a ser el león azul? ¿No te das cuenta de que es amarillo? No, entonces hay una predisposición por el mundo realista, tanto de ellos como a veces también de sus profesores. A los diez años, la apreciación estética se sitúa aún ligada a una visión literal del texto, pero las diferentes formas de arte empiezan a definirse y los estilos a reconocerse a partir de los diez años. Más tarde, el juicio liberado del principio realista se afinará progresivamente, permitiendo la plena apreciación del objeto del arte. Las figuraciones imaginarias, simbólicas o descriptivas, los matices cromáticos o musicales, los aspectos expresivos y emocionales, las cualidades técnicas serán apreciadas a partir de este momento. La huella génica tiene que ver con nuestro bagaje, nuestra formación. De la misma forma que concedía capacidades diversas para la producción del arte, también varía de un individuo a otro. Y da a ciertos de ellos más elementos básicos para tener sentimientos estéticos. Es decir, que aprender arte también se aprende, que la huella génica del niño tiene que ver con sus experiencias vitales, que no todos partimos a los seis años de la misma experiencia artística. Cuando uno ha tenido unos padres que son músicos, cuando uno ha tenido unos padres que son pintores, pues evidentemente el detritus es otro, diferente a un niño que no ha tenido esas posibilidades. Luego puede ser que su formación varíe, que aquel que no ha tenido esa prontitud pueda alcanzar al que sí que ha venido de una familia donde esa huella génica ha sido más desarrollada. Pero la actitud final depende de la educación y del marco afectivo cultural en el cual se desarrolla el sujeto. No es igual a aquellas familias donde van con sus hijos al museo y donde les dejan pintar, aquellos que le dicen, no, no pintes, que son tonterías, mejor ponte a hacer otra cosa. Bueno, pues todo eso se fijan en los estadios primitivos. Algunos individuos, por ejemplo, son incapaces de apreciar una obra que no se refiera únicamente a la realidad objetiva. Y es interesante citar al respecto un trabajo de Pearson donde intentaba establecer los estadios de la capacidad de percepción del arte. Y dentro de la teoría del desarrollo evolutivo dijo que había distintas etapas y que había un pensamiento estético que tenía que ver con intentar explicar ciertos aspectos de la historia del arte imaginando que la evolución del arte reproduce, en cierto modo, la ontogénesis. Y aquí os voy a dar dos conceptos. Uno que es ontogénesis y otro que es filogénesis. Y estos términos que quieren decir, que son tan peculiares. Ontogénesis quiere decir el desarrollo del ser. Y el ser es desde que nace hasta que muere. Desde que es embrión hasta que fenece. Por lo tanto, cada uno de nosotros podemos tener esa ontogénesis. La filogénesis, sin embargo, va a ser la historia de la especie. Es decir, desde la prehistoria hasta la actualidad estamos en la filogénesis. Y cómo han ido pasando por diferentes fases en relación a lo artístico, a lo primitivo, a la Edad Media, al Renacimiento. Hemos ido adquiriendo una serie de facetas, una serie de características, una serie de herramientas. Y por lo tanto, nuestra filogénesis podría ser que se asemejase también a nuestra ontogénesis. Es decir, que va a decir algunos autores que la ontogenia resume la filogenia. Es decir, que igual que desde que somos niños hasta que somos más adultos comenzamos a apreciar el arte y a preferir unas vanguardias o unos estilos a otros, igualmente en la filogenia también sucedió esto. De tal manera que se empezó en la prehistoria y poco a poco se fue evolucionando. Y esto lo va a defender un autor en concreto para poder decir cómo los estadios, tanto de la ontogenia como de la filogenia, podrían ser similares. Y como es habitual, siempre que aparece una teoría, aparece una contrateoría. Y te dice, bueno, bueno, esto no lo veo como tú me decías. Pero, en la opinión del investigador, los artistas del Renacimiento procedían a la manera de los niños, que todavía no son capaces de ejecutar operaciones lógicas. Los renacentistas eran comparables a los niños que se encuentran en la etapa de las operaciones concretas. Solo los artistas contemporáneos, que se dedican al arte conceptual o computarizado, muestran toda la gama de las operaciones intelectuales. De hecho, las obras gráficas que existen, las del Paleolítico, se caracterizan por un claro valor simbólico y quizás una significación mística. Es decir, aquí le viene a decir, no tienes razón. ¿Por qué? Porque cuando estaban en las cavernas, aquellos que estaban haciendo bisontes, no eran simplemente bisontes. Tenían que ver con una mística. Tenían que ver con un querer cazar al animal. Tenían que ver con pensar que el animal tiene alma y entonces lo capturo primero gráficamente y luego lo voy a poder hacer en la realidad. Por lo tanto, este autor le dice, no, nada tiene que ver con las composiciones egocéntricas que tienen los niños preescolares, que aunque hagan dibujos similares a los que tú dices que hay en las cavernas, nada tienen que ver porque el cerebro en el Paleolítico ya estaba desarrollado, no era un cerebro a medio desarrollado. Entonces, bueno, ellos tienen esa controversia. En psicología y arte, pues siempre vemos que hay diferentes autores y que hay diferentes perspectivas a la hora de abordarlo. La disposición de las figuras, bueno, os voy a poner el, os voy a poner el, y así lo podemos ver, por el contrario, evocan un sistema coordinado que tuvo probablemente que ver con la expresión de concepciones religiosas y mágicas. El aspecto de las primeras obras depende más bien de las condiciones geográficas, económicas y sociales, que dirigían la vida de los hombres de aquella época de una supuesta inmadurez artística difícil de documentar. Bueno, este era un debate que había y Vigoroux, que es quien debate y quien trae esta reflexión, hace también un análisis crítico de la posible clasificación de lo artístico en función de la especialización hemisférica, que permite sostener que existe en el arte un hemisferio izquierdo y otro derecho. Y para eso utiliza, para su tesis, un modelo clásico que es, que tiene que ver con la emoción estética y que supone que siempre, en cada actividad, es necesario que los dos hemisferios estén dentro de una actividad. Es decir, que aunque pueda ser más predominante uno que otro, siempre se necesitan ambos. Si tomamos en cuenta las distintas estrategias utilizadas por el cerebro para la comprensión de la realidad, no es posible distinguir muy claramente el hemisferio derecho, caracterizado por la expresividad emocional o intuitiva, y matizada pero poco ordenada, del hemisferio izquierdo, definido por notaciones más racionales y organizadas. Así, el hemisferio derecho activaría una toma de posesión global inmediata, intuitiva de la obra, y el izquierdo por contra llevaría a cabo un análisis secuencial y temporal de la composición. Lo que nos dice el autor es que, si vemos esta diapositiva, esta pintura, no podemos saber qué hemisferio era el predominante, porque depende de cómo lo pensemos, puede ser de una manera o puede ser de otra. Por lo tanto, aunque esté contrastado, ¿qué hemisferio se dedica a qué cosa? Una vez que uno tiene delante la materia prima con su dibujo presente, no podemos determinar qué ha pasado dentro del cerebro del artista exactamente. Por lo tanto, eso sería también una conclusión, que a veces hay una incertidumbre en relación a lo que podemos decir después de que la obra esté en nuestras manos, de cómo funcionó el cerebro de esta persona. Lo que sí que nos ha pasado y lo que sí que está ampliamente estudiado son artistas, pintores, que han tenido una lesión cerebral. Eso sí que está muy contrastado y muy registrado. Y ahora os voy a contar tres casos de tres personas que tuvieron estos padecimientos y qué es lo que pasó, qué parte de su cerebro quedó lesionada y si pudieron o no acabar con aquello que se proponía. Y vamos a resumir muy brevemente estas evidencias. Cuando un escritor, un pintor o un músico sufre una lesión en su sistema nervioso, las posibilidades creativas no se aniquilan más que cuando la alteración afecta a una zona indispensable para la expresión del talento. Baudelaire, por ejemplo, tuvo, ya siendo mayor, una hemiplegía derecha asociada a una afasia de Broca. La afasia de Broca es aquella que te impide la expresión y como consecuencia, en su caso, porque era muy elevada y muy extensa, no pudo escribir más. Sin embargo, tenemos el caso de Valéry Larbaute, poeta y novelista, apasionado por la literatura extranjera, que tuvo también, esta vez de joven, una hemiplegía derecha. Su lenguaje fue profundamente alterado en un inicio, en sus consecuencias tanto gráficas como verbales, pero, sin embargo, la comprensión del nivel adecuado no se le modificó y pudo hacer críticas artísticas hasta el final de sus días, porque sí que podía ver y realizar aseveraciones, juicios, entre diferentes cuadros. Por otra parte, tenemos al querido Van Gogh, y probablemente con esquizofrenia, sin probable, epiléptico, y un genio atormentado. Su vida fue condicionada absolutamente por su enfermedad. La repetición de las crisis epilépticas no provocó en Van Gogh ninguna alteración de sus funciones intelectuales. No sé si habéis leído las cartas que tiene Van Gogh a su hermano Theo, que son preciosas y, además de literarias, también testimonian todas estas cuestiones que podemos hoy concluir gracias a que, después de escribir, después de producir un cuadro, escribía a su hermano y le decía cómo se había sentido y cómo estaba en relación a sus crisis. Las telas más bellas del pintor fueron realizadas en un periodo particularmente atormentado, durante el cual las crisis se multiplicaron. Es obvio que no deterioraron su producción artística. Él utilizó esas crisis para estimularse y seguir dibujando y seguir pintando. Los investigadores dicen que en ocasiones se pinta para salir del infierno. El mismo Van Gogh, en una frase dirigida a Theo, su hermano, dice que pinto porque de esa manera hago frente a lo que me mata. Después de una crisis, también confiesa, epistolarmente, que sufre una verdadera rabia de trabajo. Los pintores hemipléjicos, del lado derecho, incapaces de hablar correctamente, pintan con mayor vigor aún. Parecería ser que la pintura es su manera también de hablar. Y objetivan bien, en sus dibujos, los déficits instrumentales específicos de su enfermedad, pero conservan durante mucho tiempo las características de su estilo. Incluso en los sujetos que han sufrido un deterioro intelectual, importante, notamos una relativa conservación de las variables artísticas, de sus posibilidades artísticas. Del mismo modo, el sentimiento estético se apaga sólo cuando las alteraciones de zonas extensas cerebrales destrozan la personalidad única e irreemplazable del ser. Desaparece sólo cuando desaparece también aquello que hace que seamos seres humanos. Es decir, que habitualmente trabajamos con personas que han tenido ictus y en los primeros días, los primeros meses, están muy afectados, pero poco a poco van recobrando parte de sus características, de sus habilidades, de manera que tienen que ser estimuladas de una manera determinada para recuperarlas. Pero es difícil que uno pierda su criterio frente a lo estético. Es decir, que independientemente de que uno pudiese pensar que está en una zona cerebral específica, el cerebro también es holístico y cuando una zona se daña son las demás las que toman permanencia o pueden hacer esa funcionalidad. Por lo tanto, en estos tres ejemplos de artistas con lesión cerebral hemos podido ver qué es lo que ha sucedido. Y ahora vamos a pasar a quizás un tema un poco más ameno o simplemente una comparativa. A veces se dice que el artista y el científico son opuestos, cosa que no es cierta. ¿Por qué no es cierta? El científico necesita observar, saber en qué mundo vive, tener una conciencia de qué pasa en su entorno a nivel social. A partir de ahí plantea un problema y de ese problema nace una hipótesis. ¿Esto será de esta manera o de aquella? Voy a plantear un experimento que pueda realizar de una manera controlada para poder hacer un análisis de resultados y después de ese análisis de resultados aparecen las conclusiones. Es decir, que el científico va de la observación a las conclusiones. pero es que el artista hace lo mismo. Es verdad que el científico demuestra pero el artista muestra de tal manera que están trabajando la amistad, el amor, la guerra u otra serie de cuestiones y consideraciones que plasman dentro de su obra. Pero para el artista también es necesaria la observación, plantear un problema y por qué sucede esto, una hipótesis. ¿Será de esta manera o no? Y la experimentación no solamente es su obra o su lienzo o su música, sino que es la de otros por las cuales se rige. ¿Qué me dice la poesía de esta consideración? ¿Qué me dice la pintura? ¿Qué me dice el cine? A partir de ahí analizo los resultados. ¿Qué es lo que sucede cuando yo muestro a los demás esta obra artística? y a partir de ahí concluyo que pueden ser conclusiones es verdad no tan rigurosas o deterministas como las del científico pero sin embargo sí que ha necesitado todos los pasos que también el científico ha hecho. Parece que el artista podría ser un bohemio y a partir de ahí se le puede denostar y no, el artista ha tenido que pasar por una serie de procesos intelectuales y de una formación exquisita para poder llegar a donde está y también tendríamos que valorarlo como se valora también el método científico que también puede utilizar el artista. No siempre para ambos viene de una manera concreta es decir que dentro de la literatura científica es frecuente o no es infrecuente cuando aparece la serendipia que la serendipia es el eureka estaba investigando una cosa y de repente me ha aparecido otra bueno pues me voy a dejar llevar por los nuevos resultados o por esta manzana que me cayó y ahora tengo que estudiar que ha pasado y he cambiado el planteamiento del problema y en ocasiones al artista le sucede lo mismo el planteamiento es uno y en un momento de su vida pero a lo largo de su carrera van a ir apareciendo también esos temas y los va a ir complementando tanto con su experimentación como la de otros compañeros cineastas pintores poetas por lo tanto hay que poner de relieve que no siempre se abrochan los conocimientos o las conclusiones en el momento que uno quiere que la incertidumbre siempre está presente tanto para el científico como para el artista bueno aquí vamos a llegar después de que os hable de los estilos pictóricos y sus efectos sobre el procesamiento algunos autores o ¿queréis decir algo? ¿tenéis alguna? ¿no? los estilos pictóricos y sus efectos sobre el procesamiento algunos autores sostienen que los estilos pictóricos empleados en el arte visual pueden influenciar el modo en el que apreciamos la realidad en este sentido para una comprensión holística de la naturaleza del ser humano se debe analizar en detalle el papel de las representaciones artísticas en la comprensión que lleva a cabo el hombre de su mundo externo es evidente que la experiencia de cada persona en el arte se basa en un marco de referencia subjetivo de cada receptor lo cual contradice el concepto de realismo absoluto en las representaciones artísticas elaboradas por un artista el hecho de que exista una gran variedad de estilos pictóricos evidencia que existe alta variabilidad en la forma en la que los seres humanos comunicamos nuestras representaciones visuales en este campo no solo hay que tener en cuenta el papel relevante de la cultura sino del aparato visual en sí mismo ya que es un mediador entre nosotros y el entorno esta relación interactuante entre biología y cultura explica el hecho de que los estilos pictóricos sigan cierta tendencia y sufran transformaciones dependiendo del lugar y la época donde se representan de forma general se ha declarado las distintas dimensiones los había traído pero no ha podido ser porque metí anoche en el powerpoint una nueva diapositiva pero no ha podido tener el pendrive esta mañana entonces guardo una copia que le mandé a Calo hace un par de días y aquí os había traído hay una exposición en Barcelona que es Miró Picasso y que además te hace la comparativa entre las dos formas y hablaban sobre la sexualidad femenina en concreto ellos la abordaban y te decían mira así lo hace Miró así lo hace Picasso y yo os había traído a Modigliani para haceros la comparativa ¿qué quiere decir esto? que cada estilo pictórico que uno utiliza también le está dando una dimensión diferente para un acercamiento a la sexualidad femenina por ejemplo y que es interesante porque no desde todos los estilos pictóricos se puede llegar a abordar las consideraciones que uno quiere entonces esta sería la conclusión y que el arte abstracto también que es aquel que no representa escenas reconocibles u objetos sino que está compuesto por formas y colores existen por su propia fuente expresiva y abandonan la tradicional manera de imitación de la naturaleza que se conoce como arte figurativo es interesante pensar que las expresiones artísticas participan de cierta forma en el proceso de establecer prácticas ideológicas por tanto la persona que se vuelve sujeto de percepción de una obra de arte reacciona ante esta de una manera a veces estereotipada en base a los aparatos ideológicos por los que se rige por tanto este mecanismo de influencia puede provocar tanto que el arte sea un medio liberador como en otros casos un método de autocensura con esto que quiero decir recuerdo una exposición de Pollock donde entraba una persona y al salir decía me han estafado claro es que me dicen que esto es moderno pero yo esperaba otra cosa entonces los modelos ideológicos que él tenía que en ese momento eran del Estado o el estándar le decían una cosa y luego claro Pollock era otra esto que digo podría haber pasado también con los surrealistas con aquellos que me mostraban una novedad y que de alguna manera en esa transgresión el sujeto de aquella época que podríamos haber sido cualquiera de nosotros pues decíamos pero esto es arte o no es arte me están engañando me han tomado el pelo bueno pues por eso el arte puede ser una avanzadilla en relación a la sociedad en la que vivimos nos puede abrir el prisma que antes no teníamos si pensamos la primera vez que se puso dentro de una dentro de una sala de cine el tren y como parecía que llegaba a la pantalla y que iba a salir por ella los de aquella época pensaban que oh me atropella salimos del cine despavoridos bueno porque claro uno cuando ve cine lo hace como espectador de su tiempo y en ese momento era una novedad por lo tanto todo ello también tiene que ver con los modelos ideológicos que cada uno de nosotros tiene y el arte nos puede abrir o cerrar puertas y por último vamos a hablar sobre el espejo y la mirada de Lacan Lacan nace en 1901 y muere en 1981 y aporta al psicoanálisis el autor aplica al psicoanálisis fundamentos de la lingüística estructural y según su última teoría o su teoría hay tres registros en el inconsciente por una parte lo real que es aquello que es imposible de conceptualizar y se plasma a través de lo imaginario y lo simbólico lo imaginario que va a ser pues va a ser el brochazo va a ser la nota va a ser la forma lo que yo veo y estas imágenes tienen un sentido semiótico la imagen visual la palabra el sonido lo simbólico va a ser aquello que me evoca lo que estoy viendo es fundamental además conocer que Lacan nos trae el estadio del espejo y por eso os traigo al bosco en esta etapa del desarrollo infantil el autor nos dice que lo imaginario se desarrolla entre los 6 y los 18 meses de edad en ella el infante es capaz de percibirse y reconocer su imagen en el espejo y en vez de observar únicamente las partes de su cuerpo lo hace de una manera alegre y diciendo este soy yo este que está en el espejo soy yo soy Víctor soy Pedro soy Juana a partir de ahí ve su yo como un todo y Lacan va a mencionar que en los sueños no ocurre esto donde nos percibimos en ocasiones como mutilados como fragmentados como cuerpo despedazado y va a tener el ser humano un miedo a esta desintegración del individuo y pone que para experimentar esto el bosco hizo el jardín de las delicias donde se pueden ver humanos con diferentes formas y no siempre completos en cuanto a la concepción sobre el arte Lacan pensaba que las obras artísticas inventaban maneras nuevas de trabajar con la ilusión para proyectar realidades que imitan a los objetos que representan pero cuyo fin no es la propia representación sino su apariencia y tanto él como Freud hablan de la sublimación a la hora de pintar sublimo tengo un problema en vez de enfrentarme con mi vecino lo que hago es que pinto lo que hago es que canto lo que hago es que grito lo que hago es que incluso hasta puede insultar pero jamás de las más es poder pelearme poder llegar a la agresión por lo tanto la sublimación tiene que ver con todo aquello generado por la palabra o generado de una manera más civilizada también nuestro autor nos habla de dos conceptos que es ver y mirar Lacan nos habla de que esa función del yo nacida en el estadio del espejo tiene que ver con un ver pero que después hay otra cosa que tiene que ver con un mirar y que tiene que ver con un otro para ilustrar su tesis sobre el ojo y la mirada Lacan utiliza recurrentemente el cuadro de Holbein los embajadores y aquí tenéis el cuadro de los embajadores con el que nos vamos a despedir después de que os cuente su simbolismo y si queréis después podemos conversar no sé si lo conocíais entonces se observa sin dificultad a dos personajes representados Jen de Dintivill y George de Self apoyados en un mueble que aglutina diversos objetos con significados simbólicos sin embargo lo que más llama la atención al contemplar la obra es que en su primer plano hay un objeto plasmado de forma difusa en la parte inferior central del cuadro la parte del cuadro que observamos solamente de costado muestra el deseo de mirar puesto que el objeto causa el deseo podemos ver podemos ver que los embajadores es de Hans Holbein el joven y actualmente este cuadro está en la National Gallery de Londres y es una de las obras maestras del pintor y de la pintura general la que nos cuenta la experiencia que tienen los visitantes a este a este museo yo tengo que decir que fui al museo pero no tuve esta experiencia que él describió que me parece maravillosa y él lo cuenta eso además estaba era casi como si fuese un cuadro como si fuesen las meninas porque estaba además custodiado por un montón de gente que quería verlo y eso hace que a veces sea difícil esa ese encuentro personal con el autor y con su obra pero este cuadro es triplemente importante primero por sus resonancias históricas por su riqueza simbólica y por su excelencia plástica incluye un raro objeto en el primer plano que fue algo misterioso durante mucho tiempo la pintura representa a Jean Dinteville y está hecha en 1533 y después podemos ver que en la parte superior se ven las cuatro ciencias y en la parte inferior las artes liberales aritmética geometría música astronomía por lo tanto en el tablero superior se puede ver la esfera celeste objetos de medición del tiempo un libro dispuesto sobre una alfombra roja con motivos geométricos diversos en el tablero inferior también podemos ver la UZ cuatro flautas en un estuche y con esto lo que nos marca es que están las artes y las ciencias el suelo está pavimentado en círculos y cuadrados destacándose esa forma que decíamos anteriormente Jean Dinteville está ricamente vestido con un abrigo de piel con un abrigo de piel y donde está grabado su edad 29 años y en la cabeza una boina de donde está colgando un broche representando un cráneo y además podemos ver que pertenece a la orden de San Miguel por esa miralla decorada por otra parte George de Self está totalmente vestido de negro envuelto en un abrigo de piel en la mano derecha lleva un par de guantes y en la cabeza un tocado Self era un sacerdote y quería trabajar por la reconciliación de la iglesia la primera mirada que se hace de la pintura una obra prácticamente cuadrada de más de dos metros de lado induce a dos reflexiones ¿qué dos reflexiones se pueden hacer? los dos hombres retratados sujetos del cuadro no ocupan el centro están desplazados a los lados enmarcado como un joyero un conjunto de objetos que a primera vista parecen dispares y a sus pies se encuentra un objeto extraño que parece no formar parte de la pintura y que en todo caso ocupa el primer plano como si Holbein hubiera usado este retrato para realzar de entrada otra cosa que no son los personajes que da nombre a la obra uno de los cuales Dinteville fue quien la encargó y a partir de ahí podemos ver como este objeto que podría parecer un guijarro a simple vista y mirado de una manera frontal si uno va a la National Gallery y ve el cuadro completamente y lo ve de refilón averigua qué es lo que sucede y es una anamorfosis es un cuadro Vanitas en el sentido que está hablando sobre la futilidad de lo humano y que aunque uno lo vea de una manera determinada cuando lo hace a través del sesgo a través de la pasada a través del voy y veo pero también miro puede descubrir que está esta calavera esta calavera que según en palabras de Lacan es el secreto del cuadro y que explica las resonancias los parentescos que en ese momento se hacían cuadros de estas características con el Vanitas que es este cuadro fascinante de representar entre dos personajes engalanados y fijos pero sin embargo se le recuerda que a pesar de las facultades de las artes y de las ciencias todos somos finitos y a partir de ahí este objeto mágico flotante refleja nuestra propia nulidad en la figura de la cabeza de muerto uso pues de una dimensión geométrica de visión que atrapa al sujeto esta insinuación evidente donde el deseo y la mirada desvelan aquello que parece enigmático para el psicoanálisis va a ser muy importante todo lo relacionado con que somos seres finitos que una vez que hay muerte hay vida es decir que la puntuación el punto y aparte lo que hacen es que dan sentido al párrafo por lo tanto dentro de todo lo que ocurre dentro del análisis de Lacan tenía que ver también con sus conclusiones de su obra donde el saber tener límites el saber que existía una finitud del humano a pesar de que uno fuese un sacerdote o que uno fuese una persona con muchas riquezas pues siempre iba a estar pendiente de esa finalidad que nos iguala a todos por lo tanto con esta obra de los embajadores donde se puede adivinar cierta este significado oculto dentro del cuadro además hablando sobre las artes y las ciencias y que todo tiene su finitud pues acabaríamos esta charla coloquio donde ahora si queréis podéis preguntar y 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